Llegó la hora de demostrar que no hay hora Que el tiempo no te espera, que sopla el viento Y no para de hablar cosas del viento Y no te espera, sigue el agua, su cauce natural sigue pasando Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo El agua al viento y no te espera, hay el presente Que intenta decirnos de manera urgente, que tampoco te espera Llegó la hora de demostrar que no hay hora Que el tiempo no te espera, que sopla el viento Y no para de hablar cosas del viento Y no te espera, sigue el agua, su cauce natural sigue pasando Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo El agua al viento y no te espera Hay el presente, que intenta decirnos de manera urgente Que tampoco te espera Fía la 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 Fía la 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 Fía la 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 Que tampoco te espera Que no 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 te espera